Vamos a saludar a nuestra invitada de esta mañana, que es la portavoz de los socialistas vascos, Idoia Mendía. Egunon, las acciones de Cale Borroca que hemos visto esta semana, la última, esta madrugada, contra la sede del Partido Popular en Baracaldo, ¿qué significan? Pues hombre, significan que todavía quedan demasiados tics del pasado, ¿no? Y que creo que no se está haciendo la labor que se debiera de hacer por parte de la izquierda a Berchale hacia sus bases, ¿no? Creo que en los estatutos de Sortú claramente existe un compromiso por las vías políticas y democráticas y eso debe ser una lluvia fina que deben de practicar los dirigentes políticos de Sortú a todas sus bases, ¿no? Para que cosas como estas no ocurran, porque al final yo creo que las actitudes y las declaraciones públicas influyen mucho en ese mundo alrededor de la izquierda a Berchale, ¿no? Y las actitudes y las declaraciones públicas de esta semana no se compadecen, según su opinión, con los estatutos. Bueno, ha habido condenas, o más que condenas, declaraciones diciendo que no se viene con los nuevos tiempos este tipo de actitudes. Pero es cierto que hace bien poco, pues escuchamos del presidente de Sortú, pues unas declaraciones bastante desafortunadas, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto yo creo que les queda bastante recorrido que hacer y yo creo que tienen que hacer un especial empeño, ¿eh? Un especial empeño entre su gente, sus seguidores, sus simpatizantes, para que cale esa nueva forma de hacer política que es para ellos la política en democracia, ¿no? Respetando y usando solo la palabra. ¿Va más lento de lo que a ustedes les gustaría? Hombre, sí, pero estas cosas yo creo que en algunos momentos requieren su tiempo, ¿no? Nosotros ya lo dijimos, estamos dispuestos a esperar, pero no estamos dispuestos a dar pasos atrás, ¿no? Ni tolerar retrocesos y por lo tanto la exigencia hacia ese mundo es la misma que hace unos años, ¿no? Máxima. ¿Considera el Partido Socialista que los presos excarcelados después de la derogación de la doctrina paró debieran hacer algún gesto hacia las víctimas? Ayer sugería esa idea aquí en Gambara, Paul Ríos, desde Locarri. Hombre, sería muy positivo, ¿no? Yo creo que personas que han sido excarceladas fruto de esta sentencia de Estrasburgo y que no han hecho ningún gesto mientras estuvieron en prisión de haberse, de haber reconocido el daño causado, de que su trayectoria fue un error, creo que contribuiría de manera muy positiva a la convivencia en Euskadi que reconocieran ese daño, ¿no? De sus actuaciones en el pasado y el compromiso de que en el futuro en Euskadi se debe de construir desde la política y desde la democracia, ¿no? Yo creo que sería por lo menos un poco confortante para las víctimas del terrorismo, sí. Y todo esto trasladado al Parlamento y tras la aprobación del Plan de Paz y Convivencia esta misma semana, ¿hay algún indicio que nos haga pensar que la ponencia parlamentaria puede retomar su trabajo con el Partido Socialista? Hombre, yo creo que con la ponencia parlamentaria nosotros fuimos los máximos interesados en ponerla en marcha, ¿no? Creímos que se abría una ventana de oportunidad en el Parlamento Vasco, teniendo a la izquierda de Berchale, a Sortu en el Parlamento, pero lamentablemente fuimos comprobando y hasta recientemente, ¿no? Como he citado antes, las declaraciones de Asira Raíz no nos demuestran que asumen el suelo ético, ¿no? Entonces, si tú no asumes algo tan sencillo y tan simple y tan básico como es que la violencia nunca debió tener lugar para reivindicar unas ideas políticas, pues al final no ha lugar a la ponencia, a nuestra presencia en la ponencia de momento, ¿no? Y además el Plan de Paz es un plan de gobierno y es al gobierno a quien le compete ejecutar las acciones de ese plan, no al Parlamento. ¿Qué papel les queda ahora a los socialistas vascos después de haber anunciado que van a darle un apoyo crítico a los presupuestos del gobierno vasco? ¿Dónde se sitúa? ¿Cómo encaran su estrategia en los próximos meses? Bueno, yo creo que de la misma manera que la hemos encarado desde el primer momento, ¿no? Yo creo que el apoyo crítico a estos presupuestos y la facilitación de estos presupuestos del gobierno vasco vienen precisamente por la política que asumimos desde el primer momento que estuvimos en la oposición, que es rechazar los presupuestos anteriores porque no eran buenos para este país, porque nosotros ya le dijimos al Partido Nacionalista Vasco y al gobierno vasco que eran necesarios otros ingresos para facilitar otros presupuestos que garantizasen una inversión, por lo menos mínima, para impulsar el empleo en este país, para ayudar a las empresas en la financiación y para sostener el modelo social y de servicios públicos que tenemos en Euskadi. Siendo así, empezamos a trabajar en esa línea, conseguimos un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco que es el que ahora ha hecho posible unos presupuestos con 900 millones de euros más, ¿no? Por eso es por el apoyo crítico. Pero, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Pues lo mismo, controlar que ese presupuesto se ejecuta, que esas partidas económicas que tienen que ir destinadas a generar empleo directo en algunos lugares, a facilitar el empleo de los jóvenes, de los parados de larga duración, a ayudar a las empresas y a mantener los servicios públicos, eso ya es una tarea en sí misma, es decir, el perseguir al gobierno para que cumpla los acuerdos y por otro lado, lógicamente, mantener nuestras ideas en otros aspectos que no están dentro del acuerdo, pero que para nosotros son igualmente importantes, ¿no? Por lo tanto, la tarea de la oposición, yo creo que además el Partido Socialista, a pesar de ser la tercera fuerza política en el Parlamento Vasco, somos la primera en iniciativa política y ahí están los datos, ¿no? No solo en el número de iniciativas presentadas, sino en el contenido político de las iniciativas que presentamos. Hemos presentado iniciativas legislativas de calado y hemos presentado iniciativas políticas que marcan el rumbo al gobierno, por ejemplo, el copago. El copago en Euskadi, nosotros hemos conseguido que el gobierno haga una compensación del copago. Por lo tanto, esa es una cuestión que ha sido gracias a la iniciativa y a la insistencia del Partido Socialista de Euskadi. Por lo tanto, el papel de los socialistas vascos es muy importante y va a continuar siendo muy importante en el Parlamento Vasco. ¿Están ustedes en una estrategia de permitir que se aprueben los presupuestos en todas las instituciones? Me pregunto si esta abstención o apoyo crítico, como se quiera denominar, al gobierno vasco se va a dar también con la Diputación de Guipuzco o con la Diputación de Álava, por ejemplo. Bueno, yo creo que cada institución tiene su propia idiosincrasia. Nosotros le puedo hablar del Parlamento Vasco y de los presupuestos del gobierno vasco. Lo que ocurre es que en tiempos como estos de crisis económica es bueno que todos hagamos un esfuerzo por tratar de conseguir unos presupuestos adecuados en este caso, como me pregunta usted, a cada territorio histórico o a cada pueblo o ciudad de Euskadi. Por lo tanto, tendría que haber un esfuerzo por parte de los equipos de gobierno y por parte de los grupos de la oposición para tratar de mejorar esos presupuestos y lograr que salgan adelante. Pero, como le digo, en cada lugar tienen su propia idiosincrasia y su propia dinámica política y veremos lo que ocurre. Yo le puedo hablar de cuál ha sido la posición del Partido Socialista de Euskadi que, como siempre, ha sido una posición responsable y nosotros siempre hacemos una oposición propositiva, nunca destructiva. Ustedes van a ser, entonces, el apoyo del Partido Nacionalista Vasco para que gobierne con estabilidad en lo que queda de legislatura. Yo no diría el apoyo del Partido Nacionalista Vasco ni del gobierno. Nosotros apoyaremos al gobierno en aquellas cuestiones que hemos acordado con ellos, que están escritas en un papel y siempre que las cumplan. Apoyaremos todas aquellas iniciativas que sean desarrollo del acuerdo del PNV y del PSE y que vayan al Parlamento, que pasen por el Parlamento. Ahí el Partido Nacionalista Vasco, si cumple el acuerdo, contará con nuestro apoyo. En las demás cuestiones nosotros mantendremos nuestra posición política y nuestra iniciativa política. Esperemos que el PNV pueda confluir con nosotros. En algunas ocasiones la hará y en otras seguramente no, pero nosotros estaremos ahí para defender nuestras posiciones y trataremos de conseguir las mayorías suficientes para que nuestra iniciativa política en el Parlamento salga adelante. Pero no hay un cambio de tono en esa tarea de oposición con respecto al primer curso. En el primer curso del Endacario Urcullo ustedes fueron muy duros, se opusieron a los presupuestos. Ahora es cierto que ha habido un proceso negociador para alcanzar acuerdos económicos y fiscales, pero en el resto de materias tampoco el PSD está siendo especialmente duro con el Ejecutivo. Nosotros no hemos cambiado de actitud. Quien ha cambiado de actitud ha sido el Gobierno vasco. Hay que recordar que a principios de este año, cuando estaba elaborando sus presupuestos, las reuniones, si se les puede llamar reuniones, duraban 10 minutos y no había ni un solo papel de por medio y estuvimos asistiendo a unos presupuestos con un montón de cientos de millones menos y con un recorte importante en servicios públicos, servicios sociales y económicos. Y a la vista está también cómo estamos en Euskadi. Estamos en una situación muy preocupante. Por lo tanto, es necesario que el Gobierno se ponga las pilas en política económica, en política industrial, para que no ocurra, por ejemplo, lo que está ocurriendo con algunas empresas que marchan fuera o para atraer proyectos industriales a este país. Y por lo tanto, yo creo que decir que el Partido Socialista está manteniendo un tono bajo, yo no lo diría. Yo diría que si se sigue la política parlamentaria, podemos decir que en el tema de las subordinadas de Fagor, por ejemplo, hemos llevado la iniciativa política, hemos llevado la iniciativa de una ley de vivienda al Parlamento Vasco, que hay algunos grupos, entre ellos el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, que están retrasando la tramitación de esa ley, que es una ley muy importante y que suscita mucho interés entre la ciudadanía. Por lo tanto, el perfil se mantiene igual. El concierto económico. Parece que el Gobierno Vasco y el Gobierno Central están buscando un acuerdo para su renovación y para consolidar también algunas nuevas fórmulas de recaudación de tributos. ¿Ustedes observan con buenos ojos los términos negociadores? Hombre, siempre que sea para poder gestionar nuevos tributos, como parece indicar que va el acuerdo que se puede aprobar en la comisión mixta del concierto, será bueno para Euskadi. Pero a mí lo que me sorprende es que haya dejado en segundo término para conseguir este acuerdo, dejar en segundo término un acuerdo que económicamente desequilibra bastante las cuentas del Gobierno Vasco, como es el desacuerdo en el cupo. No hay más que ir un poquito atrás. En el año 2012 hay que recordar al consejero Gachaga Echeverría como decía que era imposible, en fin, como los socialistas no estaban haciendo nada por conseguir el acuerdo en el desajuste del cupo, a sabiendas, como sabía, que estábamos manteniendo reuniones constantes con el Ministerio de Economía para ello. Ahora está en sus manos la responsabilidad y aparca ese desajuste que es de mil millones de euros y que desde luego desequilibra profundamente las cuentas y va a continuar haciéndolo año a año en la medida en la que no se acuerde. Y saca este acuerdo. Bien, el acuerdo en estos nuevos tipos impositivos es positivo, lógicamente. Pero no nos olvidemos de este otro apartado muy importante, que es el desajuste y ese desacuerdo que existe entre la Administración Central y la Administración Vasca a la hora de ver los flujos económicos entre ambos. Hay demasiadas concesiones por parte del Gobierno Vasco por alcanzar acuerdos con el Central. Bueno, se ve que hay un acuerdo con el Partido Popular porque realmente el Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados está haciendo de ayuda política que no en votos porque lógicamente el Partido Popular no lo necesita pero le da un cierto soporte político con sus votos en muchas leyes que están siendo muy perjudiciales para España. Sin ir más lejos, la ley de régimen local nueva que está a punto de alumbrar el Gobierno de España y el Parlamento de Madrid es muy negativa y el Partido Nacionalista Vasco cree que con una enmienda sobre los derechos históricos va a salvar a las instituciones vascas. Yo tengo mis dudas desde el punto de vista jurídico y además creo que en esta cuestión deberíamos de hacer todos frente a una ley de esas características que incide de plano en la vida de los ciudadanos. Pero esta es la posición que tiene el Partido Nacionalista Vasco en Madrid que es apoyar al Partido Popular al Gobierno de Mariano Rajoy a un Gobierno que va a pasar a la historia por el Gobierno que desmantela España, desmantela las autonomías y desmantela el estado de bienestar que se ha construido en los últimos 30 años. ¿Cómo harían ustedes frente a la decisión de Cantabria de regalar suelo industrial a las empresas? Bueno, yo creo que la respuesta que se ha dado desde el Gobierno ahora mismo parece prudente que es primero encargar un informe jurídico e investigar si esas cuestiones pueden ser denunciadas ante la Unión Europea, ante el comisario de competencia, porque claramente perjudica a Euskadi. Euskadi, que además ha sufrido el acoso de comunidades autónomas vecinas durante muchas legislaturas por nuestro régimen fiscal propio, ahora asistimos a que, paradójicamente, esas mismas comunidades o algunas de ellas están realmente haciendo una competencia desleal, ¿no? Así que, bueno, yo creo que primero hay que investigar y caso de encontrar sustancia en el asunto, denunciarlo, evidentemente, sí. Sí, porque yo creo que hay que defender el tejido industrial. Euskadi es un país que tenemos que seguir construyéndolo y manteniendo el porcentaje de economía industrial que tenemos, es muy importante, yo creo que eso nos ha salvado durante muchos años de entrar en la crisis económica, es verdad que ahora entramos de fondo, pero también va a ser nuestra garantía de futuro, ¿no? El mantener un alto porcentaje de nuestra economía en la parte industrial. Parece que el Partido Nacionalista Vasco quiere impulsar una serie de reuniones para hablar de un nuevo estatus político para Euskadi, una evolución en el estatuto de autonomía de Guernica. No sé si tienen fecha ya, si les han llamado, si han hablado. Bueno, ha habido contactos, pero todavía no tenemos una fecha para tener un encuentro con el Partido Nacionalista Vasco para hablar de estas cuestiones. Hombre, nosotros desde luego lo que nos gustaría es un poquito más de precisión por parte del Partido Nacionalista Vasco a la hora de proponer, ¿no? Porque constituir una ponencia bajo un título nuevo estatus jurídico la verdad es que no nos sugiere precisamente nada bueno, ¿no? o nada seguro podemos hablar de estudiar y valorar y evaluar el autogobierno vasco en estos últimos 34 años, ver qué deficiencias tiene, dónde ha habido fallos, dónde se puede mejorar, cómo se puede profundizar en el autogobierno, qué nuevas competencias podemos asumir como comunidad autónoma, en fin, sobre todas esas cuestiones no tenemos ningún problema para hablar. Pero constituir una ponencia para que todo el mundo hable, todo el mundo haga propuestas, hombre, yo creo que si la propuesta nace del Partido Nacionalista Vasco debieran de ser ellos por lo menos quienes pusieran una propuesta encima de la mesa y desde luego si va en ese sentido, si va en el sentido de profundizar en el autogobierno, de búsqueda de acuerdos, por lo menos de un consenso al menos tan amplio como el que obtuvo el Estatuto de Guernica, ¿no? Porque yo creo que esa es nuestra norma fundamental. Entonces, una norma fundamental de la que parte todo lo demás tiene que tener un consenso amplio. No se puede permitir o no nos podemos permitir, yo creo que ninguno, el que una norma de esas características salga con la mitad más uno, ¿no? En el enunciado de los objetivos ese parece estar, que como mínimo tenga tanto apoyo como el Estatuto de Guernica aunque se busca más. ¿Ustedes llevarían algún proyecto concreto o prefieren esperar? Bueno, yo creo que lo prudente ahora es esperar a tener esta reunión que el Partido Nacionalista Vasco nos cuente un poco qué es lo que le inspira poner en marcha esa ponencia, qué es lo que quiere y entonces, bueno, pues en función de lo que nos diga y lo que nosotros le digamos que irá en esta línea que le he dicho, bueno, pues si lleva en la iniciativa al Parlamento votaríamos a favor. Una vez que el Partido Socialista Obrero Español desarrolle sus primarias ¿esas primarias se van a trasladar al resto de federaciones? Es decir, ¿podemos ver algún día unas primarias dentro del PSE? Uy, primarias en el PSE ha habido muchas. Fuimos pioneros con las primarias. Cuando se marchó Felipe González ensayamos las primarias entre Nicolás Redondo y Rosa Díez. Unas primarias en las que no solo voten los militantes tal y como está contemplado. Ah, sí, efectivamente. Sí, sí, claro. Porque seguramente mucha gente se pregunta si Hidoya Mendía estaría dispuesta a presentarse a unas primarias si Pachi López da el salto a Madrid. Bueno, primero tendrá que darse en todas las otras circunstancias. Hidoya Mendía además estará donde los militantes socialistas quieran que esté. Esa es una respuesta muy diplomática pero seguro que el PSE se está planteando ese escenario. El escenario en el que Pachi López se presente a las primarias del PSOE. Hombre, le puedo ser absolutamente sincera. Estamos un poco preocupados con la situación del PSOE y yo soy de las que creo y lo he dicho además en varias ocasiones que el PSOE tiene que afrontar cuanto antes el tener una cabeza de cartel. Porque es verdad que Alfredo Pérez Rubalcaba fue elegido secretario general en Sevilla con unos mandatos claros por parte de la militancia que allí estuvimos. Que es hacer una transición del PSOE en una época tan difícil para el PSOE como la que estamos afrontando y una renovación de las ideas. Bueno, la renovación de las ideas la hemos hecho. Entonces, ahora lo que tenemos es en enero un comité federal en el que se tiene que poner en marcha un calendario de primarias. Un calendario de primarias que sirva para tener una persona que va a ser candidata a la presidencia de España. Veremos cuántos se presentan. Ha habido un cambio en el procedimiento. Se ha bajado el número de avales necesarios para facilitar que el mayor número de gente posible se pueda presentar como candidato a esas primarias. Y yo creo que eso es positivo que haya debate. Hay que recordar que cuando salió elegido José Luis Rodríguez Zapatero hubo cuatro candidatos y fue un congreso yo creo que muy rico y luego el partido se cohesionó detrás del líder y fue un partido muy cohesionado que le llevó a ganar las elecciones en el año 2004. Y ahora se trata de hacer algo parecido. Después de un año entero debatiendo ideas ahora llega la hora del debate de las personas o de las propuestas de esas personas que tienen que encarnar ese proyecto. Si eso se da si Pachi López abandona Euskadi pues lógicamente en el PSD tendremos que hacer lo mismo que ha hecho el PSOE es decir entrar en un proceso de renovación de las personas. Yo creo que es bueno además que haya cambios. El ejemplo es Andalucía. En Andalucía yo creo que la tarea que ha cometido Susana Díaz es muy importante porque el PSOE allí lleva gobernando muchos años y yo creo que la tarea y el reto que tiene Susana es hacer entender a los andaluces que ella encarna un proyecto renovado y compromisos nuevos. Y yo creo que le deseo lo mejor porque es lo bueno para mi partido. Va a haber un pulso entre el norte y el sur entre Euskadi y Andalucía por hacerse con ese cartel del PSOE porque a veces parece que hay quienes quieren impulsar la imagen de Susana Díaz frente a quienes quieren impulsar la de Pachi López o Eduardo Madina en su caso. Bueno, yo a Susana la he visto como una mujer muy prudente y muy inteligente. Es decir, ella ahora es presidenta de la Junta y ella su compromiso hasta donde yo se lo he oído está en Andalucía. Y hay que recordar que la renovación del PSOE después ahí en Suresnes vino de la mano de vascos y andaluces. Queda claro. Y doy a Mendía, gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Las 9 y 25.